¿Qué tal invocadores? Sean todos ustedes muy pero muy pero muy 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 bienvenidos a un nuevo video invocadores Hoy tenemos todo lo que es el main stage, la fase final de la MSI Si se fueron los team de Manco, nos vinimos para la casa latinoamerica y hoy comienzan a jugar los pesos pesados Ya ven algunos en pantallas, me refiero a la gente de Fanatic que hoy día tendrá un duelo a muerte Versus la gente de RNG Antes de continuar con este video, quiero decir que esta replay la saqué de una página que se llama eventgame.gn Que es una página tailandesa, pero lamentablemente no entiendo nada de lo que hacen Pero creo que hacen periodismo en tailandés, pero les pido disculpas, pero realmente yo no tengo tiempo hoy día Para hacer mis propias replays, mis propios highlights, porque en un par de horas más tomo un bus a Santiago Y voy a estar en la Comic Con, por si alguno va a estar ahí, para que no me salude Así que son marcadores Estoy viendo que agarraron parece la transmisión desde bastante atrás Ahí está la presentación de la gente de RNG Ahí podíamos ver a UCI Y imagino que en cualquier momento se vendrá lo que es la selección de campeones Y justamente ahí están mirándose RNG que llega como... No sé si como favorito a este duelo, porque Fnatic se ha mostrado sumamente sólido Pero son los chinos, son los chinos que saben, son los chinos que... Con UCI, uno que conoce mucho de finales Así que vamos a ver si es que la gente de RNG puede lidiar con este Fnatic Que viene valentonado especialmente por el gran desempeño que ha tenido Rickles Y no exento de polémica, no sé si ustedes saben, pero hubo polémicas un par de días por redes sociales Ya que Soas liberó un tuit en el cual insinuaba que se quería ir de Fnatic, que no estaba cómodo Luego Amazing realizó un tuit también que al parecer confirmaba esto Fue un reo más o menos porque al parecer la presión que siente Soas En relación a, en este caso a The Whipo, es muchísima Y el parecer no estaría tan cómodo con la presión que The Whipo le mete en la top lane Y que lamentablemente lo tiene resignado a simplemente ser un suplente de partida en este MSI Fase de selección de campeones, vemos a la gente de Fnatic con un Yasuo Mostrando un Yasuo, Rickles va con Kaisa Así que a tención finalmente va a ser Caps con ese Yasuo Por parte de la gente de RNG, algo más clásico Como tirador, buscándose el late game Invocadores, así que veremos de inmediato cómo comenzará la acción Disculpen, se ando con el castillo un tanto cortado Pero es muy de la mañana, estoy recién despertando Así que voy a tomar un poquito de agüita Agüita de la llave, porque a mí no me auspicia ni mi hermana En relación a aguas Así que invocadores, ya vemos la pantalla Es la grieta del invocador Y atención que la acción comenzará de inmediato Con MLXG buscando un ganqueo en el carril superior Vamos a ver qué va a pasar El Smy, se lo roba Broxa, que ni siquiera lo pudo defender Y la gente de Fnatic que comienza a perder objetivos importantes SMLXG muy activo Atención, carril central El Yasuo se lanza con todo bien El limpiar definitivo, último aliento Lo manda por el aire, comienza a castigar Desforzado el destello de este Ryze Tienen que comerse nada más y nada menos Que el Olaf, porque se complicaba la cosa Viene con todo sobre Ming La pasiva del Brown que se activa sobre el Zapete Pero finalmente no va a pasar nada más Y en 10 minutos invocadores El marcador se mantiene 0 a 0 No se sacan ventaja Atención con Caps nuevamente Buena definitiva sobre el jugador de RNG Lo clavan al piso El Ryze está muerto El Ryze ya cayó Es primera sangre para Fnatic Que toma la ventaja en el principio de esta partida Aunque Están de ventaja de oro Se llevó la primera torre La gente de RNG No hayamos dado cuenta Tuvo que vendría la definitiva Por parte de Ming Y de Uzi Para defender la torre del carril central Para que esto no se complicara Viene la posa de sangre Y la definitiva por parte De este Vladimir El Chogat que todavía no aparece Pero es un monstruo gigante Que se encuentra arriba Uy, atención Miren Caps Papá soleándose el uno contra uno Se mete bajo la torre De este ofensivo Cuchillas al viento Invocadores Asesinato para Caps Perfecto Fríamente calculado Consigue un asesinato Muy pero muy clean Sobre su midlane de rival Vamos a ver la repetición Muchas gracias Señor director Se va a lanzar ahí Lo activa Último viento Por los aires Una Q Y se acabó Nada más que hacer Para ese pobre Rice Que termina muriendo A manos del poderío de Caps Y su ya son al carril central Que ya se pone 1-0-2 Con dos asistencias Atención Me parece que aquí hay picapeo Puede venir la jugadita La gente de RNG Que no se espera Que Broxa Este por ahí Vamos a ver Si es que se confían Vamos a ver Si es que intentan algo O simplemente van a esperar El momento Para Para salir A ver A ver Están esperando El campeón es intenso En esta partida Y se lanza Pilar de Mugre Van con todo Sobre el zapete Me parece que no tiene destello Si lo tiene Lo termina Gastando sin problemas Y pudo haber sido Una linda jugada Se demoraron mucho En planearla Pero la concreción Fue muy débil Fue muy floja Broxa Castigando Este dragón De las nubes Que ya termina cayendo Sin problemas Para la gente Y atención invocadores Porque la lucha Ahora puede ser Por el varón Van en busca Oh y buena definitiva Por parte de Caps Se lanza con todo Sobre el Olaf Un golpe más Ahí está Otro asesinato Para Caps Asesino del viento Que no para de sorprender En la grita del invocador Y esto quizás Podría ser No tienen jungla RNG No tiene jungla Esto tiene que ser Oh Dios mío Lo que está pegando Uzi papá Había un yazo Ahí ustedes lo vieron Yo también Desapareció Bewipo complicado Recibiendo daño Del varón Y la gente de fanatic Que comienza a correr Por su vida Porque Uzi Les demuestra Que con 4 básicos No hay yazo Que aguante Ese Mamita Uy los minions Los minions Que tiene Uzi 32 minutos 425 de farmeo Es como ver Una solo queue mía Es como ver Una solo queue mía 426 minions En tan solo 32 minutos Y atención Porque la gente De RNG Van en busca Del varón Venía una teletransportación La terminan castigando Para irlo cancelando Y no va a pasar nada La gente de fanatic Que no va a ser El intento Del robo Y atención Que la tortilla Se les puede complicar RNG con el campeo Esta ya la hemos visto A fanatic Se la hacen siempre Como dijo el jackie Alguna vez Putos chinos Camperos Cara a cara No pudieron Y el primero en caer Va a ser Ming Porque el Olaf No está para cuentos Y termina muriendo Y atención Que se pueden llevar Al Chogat Esta puede ser La de fanatic Ahí está otro asesinato Y fanatic Tiene que correr Tiene que ir En busca De los objetivos Venía la búsqueda De la cazadora Del vacío Pero finalmente No conectan nadie El agente de fanatic Tiene que buscar Torres Tiene que buscar objetivos Tiene una deuda De ahorro De 4k Frente al equipo Enemigo Que tiene que saldar Lamentablemente No tienen Miners No tienen Super súbditos Ahí buena utilización Terminan Limpiándole el Banshee Y va a caer La primera torreta Del carril central De tier 2 O van a ir En busca De la segunda Este Este queridísimo Truandle Que se las baja Como si fueran papel Y esto puede ser Inhibidor También Buen movimiento Por parte de fanatic Calcularon bien La pelea Y se llevaron Los objetivos Que necesitaban Y me parece Que ahora van a ir Por el carril superior Están haciendo La del campeo Están haciendo La del campeo La buscan La buscan Es que están Dominando en visión Observen el minimapa Observen el minimapa De la visión Que tiene la gente RNG Y fan Oh y canceló 5 backs No te lo creo Y atención Que esta puede ser La RNG Los van a corralar Se lanza Con todo Ofensivo Valraise Finalmente No termina Pasando nada Llega a la definitiva Por parte del Olaf La gente de fanatic Que se va para atrás El primero a caer El Yasuo El segundo a caer Es el Vladimir Es la oportunidad De los chinos Viene en búsqueda Del ascensor Min Cae otro Por parte de fanatic Solamente queda Reckles Solamente queda El soporte Y tienen que activar El mango explosivo Para correr por su vida Y me parece Invocadores Que esta puede ser El fin de la historia Está corriendo Por su vida Ambos Reckles Reckles ya también Estaba muerto Que estaba diciendo No Se va a acabar La partida Acá Se va a acabar La partida Acá De verdad Que no te lo creo Una partida Que fanatic Sostuvo la mayor Parte del tiempo En una jugada Pum Se te escapa Como agua Entre los dedos Brock se va a ir En busca del milagro Tiene que poner Un muy buen Pilar de mugre Ahí Lo enrutan Lo clavan Al piso Lo clavan Al suelo Se desaparece La segunda torre Y RMG dirá Que Van a ganar Esta partida Sin mayores Problemas En una sola jugada Me quedo en silencio Porque Fanatic jugó Muy bien Es extrañísimo Esto Fanatic jugó Muy bien La campearon En los mejores momentos La cara de Reckles Lo dice todo Tuvieron para haber ganado Lamentablemente Ese varón Termina pasando Las consecuencias Y en tan solo Una jugada RNG No perdona Y se le mete Hasta la misma base Y le bota todo Y la gente De Fanatic Se tendrá que lavar La cara Y esperar El rival Que viene Porque La historia Continúa Eso sí Uzi Que hizo bastante daño Uzi Con un formido Espectacular Y con esos Cuatro básicos Que jamás Olvidaremos Al yazo Bien Invocadores Espero que este video Les haya gustado Si es así Dejan su suculente Suscríbete Like Como siempre Yo soy Lesfic Y nos vemos Hasta la próxima Bye 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 bye